Corpoelet se crea mediante el decreto presidencial número 5.330 en julio del 2007, cuando el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, establece la reorganización del sector eléctrico nacional, con el fin de mejorar el servicio en todo el país. Aquí en el oriente del país, decía, iniciamos la semana pasada, la construcción de la planta termoeléctrica Antonio José de Sucre y una gran inversión que hace el gobierno del presidente Chávez a través de Corpoelet, que es el nuevo cable submarino para Margarita, que ya está en construcción y que tiene un plazo de ejecución de aproximadamente dos años. Aquí en el oriente del país, decía, iniciamos la semana pasada, la construcción de la planta termoeléctrica Antonio José de Sucre, que tiene una capacidad a instalar de 1.100 megavatios. Comenzamos a construir la primera etapa, los primeros 340 megavatios, que prácticamente absorben la carga del Estado Sucre y con la siguiente etapa vamos a tener energía suficiente para mandar a través del nuevo cable submarino unos 400 megavatios para la isla de Margarita. Vemos cada día los grandes inversiones en materia de energía eléctrica que hace el gobierno nacional. Tenemos demasiada inversión aquí, por lo menos específicamente en Lechería. Tenemos lo que fue la subestación de Lechería, se cambió toda la línea 115, se colocaron dos nuevas plantas generadoras de corriente y que iba solamente a abastecer toda la Lechería. Hoy en día no entendemos por qué. Si colocaron las plantas, colocaron las plantas, colocaron las subestaciones, ¿por qué entonces aún continúan ciertos apagones? Entonces, nuestro llamado es muy importante a esa clase trabajadora, a esa clase consciente de Corpoelet, a que se sume al proceso, a este proceso de cambio, a este proceso de transformación y que evite caer en esos juegos porque quien sale afectado es toda la población venezolana. No estamos afectando solamente a un proceso, estamos afectando a toda la población venezolana. Esa es una inversión no solamente que le cuesta dinero al gobierno, es una inversión de dinero de todos los venezolanos. Ahí tenemos la subestación también Alberto Lovera que se está construyendo, una subestación que tuvo muchísimas inversiones y que fue inaugurada recientemente por el presidente de la República. Tecnología venezolana, un aplauso para eso. Esto es un proyecto histórico para el país. Esto vamos en línea con la independencia tecnológica, ¿verdad? Porque aquí está Josefina Salazar, nuestra directora de refinación de INTEBEP, ¿verdad? Y el INTEBEP está sumamente orgulloso y nosotros muy orgullosos de ser el primer proyecto que instala una tecnología 100% venezolana, que es el H de H+. ¿H? De H+. Eso significa hidroconversión, destilación e hidrotatamiento. La demanda, la demanda en Anzuategui, según lo que estaba estudiando en estos días, se ha duplicado en los últimos años. Y en toda Venezuela casi igual. Se ha incrementado el consumo, pues, la demanda. Sí, la demanda es así. Ahora, imagínate que no hubiese llegado la revolución y no hubiésemos iniciado hace varios años este agresivo plan de inversiones, construcción de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, reparación de viejas plantas, sistemas de distribución, de transmisión, etc. Yo creo que hoy Venezuela estaría pagada. Con los planes y proyectos que tenemos a través de CorpoLED, nosotros en los próximos dos años debemos llegar a unos 30.000 megavatios instalados que garantiza que el aumento de la demanda por los planes de expansión del gobierno del presidente Chávez, llámese la construcción de trenes, de metrocables, de metros, de fábrica de todo tipo, fábrica de tractores, fábrica de computadoras, fábrica de camiones, la agroindustria, que es algo bien importante porque es, bueno, es la producción de alimento para el país. Todo ese impulso de la revolución bolivariana, la gran misión vivienda Venezuela, van a tener garantía de que no se van a detener, de que no van a bajar el ritmo por falta de energía eléctrica. CorpoLED lo garantiza para la revolución venezolana y para el pueblo en general.